Gracias Pablo, como sabemos está realizando la Feria del Libro, vamos a hacer una nota cultural, vamos a ver una nota cultural porque de los pagos de Homero Manzi, el poeta, del músico Andrés Chazarreta, de los hermanos Ábalos, se presentó Carlos Argañarás, el escritor, este docente que habla sobre la presentación de sus libros en la Feria del Libro precisamente, pero también habla de turismo en Santiago del Estero. Noche de Viernes, Noche de Hechizo, el Mandinga llama... Bueno, te presento dos libros, en realidad, presento un libro más chico, vamos a decir así, que consta de cuentos, doce, catorce cuentos, camperos y un capítulo especial para la ciudad de Clodomira, que es la ciudad donde nací. El tío Chacho viene a ser un personaje casi legendario, que ha existido en realidad, ha existido, era un tío abuelo mío. Aparte de eso, bueno, hay sus luchas con el diablo, con el esqueleto, esos cuentos así de tipo campero. Vendría a ser como el segundo sombra de Guiralde. Nosotros tenemos el segundo sombra santiagueño. Santiago, claro. Pero el libro, en realidad, principal, que me ha tomado más o menos, alrededor de 25, 30 años de vida, es Santiago Ida. Santiago Ida comprende todo, abarca todo. ¿Abarca los usos, los costumbres, los mitos de Santiago? Todo, todo, todo. Incluso está, comprende, por ejemplo, 20 mitos que son inéditos y están clasificados técnicamente, porque, por ejemplo, hay los mitos prehispánicos, en donde tiene la influencia de los incas antes de la venida de Colón aquí, y de los conquistadores, ¿no? Tiene la influencia de los incas, de los lules, que invadieron nuestro territorio, de los tonocotés. Y después, por ejemplo, están los mitos de la época colonial, en donde está la influencia europea. Tal el duende, por ejemplo, que, similitud con los del duende de la Verderín, de la vieja Irlanda. Tenemos, por ejemplo, el mito como el íncubo, el zújubo, que son el diablo hecho mujer o hecho varón. Amor, dinero, fama y belleza, todo lo otorga con su poder, tan solo el alma les pide... ¿Cuál es el mito más popular que tiene Santiago? Y tenemos ahora, moderno, el lingerita. El lingerita que es, que lo cantan, incluso creo que hay una chacarera, una canción que canta Carlos Infante. Y otro que se ha santiagueñizado, porque hay mitos que se han santiagueñizado. La difunta Correa, y ahora el gauchito Gil. Y el carvallito. El carvallito, quizás ustedes no lo hayan sentido nombrar, es un mito de Tucumán. Aunque parezca mentira, no había venido una feria de libros. Yo me encerré en mi cascarón, pero me impulsó mi familia, mis amigos y... Bueno, yo tengo siete libros escritos. Siete libros. Todos versan sobre esto, mitos y leyendas. En eso me especializan. ¿Todos son de Santiago? Todos son de Santiago. Soy un ferviente defensor de la patria chica. ¿Cómo ves Santiago últimamente? No digo políticamente, culturalmente, turísticamente... Ha evolucionado mucho. Por ejemplo, Termas necesitaba algo y tiene el autódromo. Y ahora va a tener un aeropuerto internacional de manera que con eso completa. Santiago del Estero, en sí, la ciudad también ha evolucionado. Ha dejado de ser chata. Ya tiene edificios altos, varios, varios edificios de departamento. Se ha modernizado. Noche de viernes, noche de hechizo, el mandinga llama a la reunión. Y los demonios sueltan sus risas en el reinado. Bien, de esta forma presentaba sus libros en Buenos Aires el escritor y docente Carlos Argañaraz. Desde mañana vamos a estar en Termas Reondo porque se inicia la temporada de Termas 2011 y también la actividad más convocante deportiva de la Argentina, el TC. Lo correcto.